Una buena tarde, acaba de concluir entonces esta rendición de cuentas a la nación del presidente de los ecuatorianos Rafael Correa y por esta razón vamos a establecer contacto en vivo desde Ecuador con Gilmar Gutiérrez, asambleísta opositor y presidente nacional del partido Sociedad Patriótica. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los televidentes. Hemos seguido de cerca este discurso del presidente Rafael Correa. Le quiero preguntar, ¿alguna sorpresa en estas declaraciones del mandatario donde una vez más arremetió contra los medios de comunicación algo que ya incluso había hecho en la pasada Cumbre de las Américas? Ninguna, no. El discurso del presidente Correa es lo que esperábamos, al menos en los sectores de oposición. Es por eso que nuestro bloque de legisladores, al igual que la mayoría o todos los legisladores de oposición, decidimos no asistir a la rendición de cuentas del presidente Correa. Porque ya esperábamos este discurso de él, ¿no?, en el que por un lado intenta justificar sus errores, sus gravísimos errores y gravísimos defectos, y por otro lado continuar atacando a las amenazas que él dice tener en su proyecto revolucionario, según él. Y es así como lo que ha hecho es, pues, atacar a la prensa, que ha sido una de sus acciones políticas permanentes, el tratar de eliminar a la prensa libre y democrática, asimismo atacar a los organismos que defienden los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, porque igualmente, pues, este, permanentemente el presidente Correa, pues, está violando los derechos humanos en nuestro país. Y por otro lado, asimismo, el presidente Correa ha intentado justificar sus errores económicos, indicando que el Ecuador, por ejemplo, se encuentra entre los seis países menos endeudados de la región, eso menciona él. Pero, pues, es conocido que en estos últimos cinco años la deuda ha crecido en más de veinticinco mil millones de dólares. Eso es el doble de toda la deuda republicana del Ecuador. Asimismo, el presidente Correa indica que ha mejorado la eficiencia en lo que es recaudación de impuestos, cuando, asimismo, todos los ecuatorianos sabemos que el presidente Correa es el que más impuestos le ha cargado al Ecuador. Nunca antes han existido en nuestro país tantos paquetazos de impuestos. Han sido alrededor de quince reformas tributarias con las que el presidente Correa ha cargado a los ecuatorianos. Y, asimismo, pues, ha intentado justificar el excesivo gasto en el que ha incurrido el presidente Correa queriendo confundirlo con inversión. Cuando, pues, asimismo, todos los ecuatorianos estamos clarísimos en los gastos innecesarios en los que incurre el presidente Correa, como es la exagerada creación de ministerios y la exagerada creación de burocracia. Los programas de los sábados que el presidente Correa tiene en los que igualmente son gastos altísimos en los que incurre el presidente. Compras de aviones para su movilización, de helicópteros, etcétera, etcétera, gastos en publicidad exagerada, pero nunca antes vista en nuestro país, yo creo que en Latinoamérica, que son los que le llevan al presidente a tomar medidas económicas, asimismo rechazadas por toda la ciudadanía, como es el eliminar el aporte del Estado al seguro social, etcétera, etcétera, medidas desesperadas del presidente para tratar de mantener el excesivo gasto. Y esto, pues, injustificado desde nuestro punto de vista porque el presidente Correa, como él mismo, al contrario de intentar justificar, él mismo reconoce que en su periodo ha tenido gran cantidad de recursos provenientes exclusivamente del alto precio del barril de petróleo, de la alta carga impositiva con la que el presidente Correa ha castigado a los ecuatorianos y proveniente de la excesiva deuda e innecesaria deuda que el presidente Correa asimismo, pues, ha tomado. Muy bien. Asambleísta, quisiera preguntarle y retomar un poco de la respuesta que ya nos adelantaba. El mandatario propone un nuevo sistema defensor de los derechos humanos exclusivo para América Latina y desconocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted tiene visos de una amenaza real para crear este sistema a modo? Totalmente. Lo que pretende el presidente Correa lógicamente es no tener obstáculos, no tener críticos, no tener nada que se oponga a sus intenciones totalitarias, dictatoriales, yo diría hasta tiránicas. Eso es lo que pretende el presidente Correa con estas propuestas. De la misma manera que pretende terminar y acabar con la prensa libre, con la prensa democrática, es lo que pretende el presidente con los derechos humanos. Tener un organismo de derechos humanos propio, un organismo de derechos humanos controlados por él. ¿Cómo hace acá en nuestro país? Él pues acá en nuestro país y eso es también público nacional e internacionalmente, tiene controlado todas las funciones del Estado. La justicia está bajo su control, la Corte Constitucional, la Fiscalía General, la Contraloría del Estado, el Consejo Nacional Electoral, que es lo más grave, la integran cinco exfuncionarios de él, cinco exempleados de él. Y de esa manera lo que él pretende es también tener un organismo de derechos humanos en los que él pueda controlar, en los que él pueda pues directamente influenciar. Pero ya tiene en firme... De ninguna manera esa es una... Pero ya tiene en firme alguna propuesta legislativa para llevar a cabo esta creación del sistema de derechos humanos. ¿Ya hay algo en concreto, alguna iniciativa, alguna votación adelantada? No, al menos que yo conozca, no. Porque, bueno, también eso es uno de los problemas que estamos enfrentando a caros ecuatorianos. Una función legislativa como las otras funciones del Estado totalmente dependientes y obedientes al presidente Correa. Es por eso que los proyectos de ley, las iniciativas legislativas se mantienen yo diría en reserva o hasta en secreto hasta cuando ya están totalmente pulidas y llegan a la Asamblea Nacional, al Pleno de la Asamblea Nacional ya exclusivamente para ser votadas, ¿no es cierto? Se permite ahí que la oposición intervenga, intervienen asambleístas, oficialistas, pero pues ya vienen los proyectos de ley totalmente elaborados, finalizados y pues lo único que hace el Pleno de la Asamblea es votar y aprobar este proyecto. Hasta el momento al menos oficialmente no, y en lo personal pues no conozco de una iniciativa legislativa en ese sentido. Gracias por su tiempo Gilmar Gutiérrez, asambleísta opositor y presidente nacional del partido Sociedad Patriótica de Ecuador. Muy amable. A usted muchísimas gracias por la oportunidad.